El día de ayer y la madrugada de hoy allá en Acapulco, Guerrero. Y antes de irnos rápidamente yo les quiero pedir el favor a usted, ama de casa o a quien vaya a comprar leche, leche al supermercado. En la parte inferior, en la parte inferior la levante y va a encontrar una numeración del 1 al 5. A veces le va a faltar un número. Si le falta el 1, por ejemplo, es que tiene apenas, es más restrita la leche. Tiene una supervisión, un reenvasado, un reenvasado. Si le hace falta el 2, es que ya tiene 2 reenvasadas. Si le hace falta 3, tiene 3 reenvasadas. Si le hace falta el número 4, es que ya tiene 4. Si le hace falta el 5, es que ya llegó al límite. Ya no hay 6, ya después del 5, ya se tiene que tirar esa leche. Ahora, cada vez que cada reenvasada va perdiendo sus propiedades de la leche. Al final de cuentas, ya en un número 4, por ejemplo, ya queda pura agua pintada de blanco. Entonces, en serio, tenga cuidado por favor al momento de comprar su leche. Revise la parte de abajo y bueno, ya usted sabe si la compra o no la compra. Ahí está la determinación, ahí está la aclaración, la numeración que tiene abajo. Ese es el significado, ese es que tengan cuidado. Vamos rápidamente, yo sé que no me lo van a preguntar, pero yo se los voy a decir los marcadores que tuvimos este fin de semana. ¿Me das permiso? Adelante, don Alberto, para que nos podamos ir a Nayarit al final, si no, no nos va a dar tiempo. Ah, sí, que es un Nayarit, no, vamos antes, nada más, ya sabe que ganó la América, 2-0, con eso es más que suficiente. Vamos con Pamela, vamos con Pamela, y si nos da tiempo, le damos los marcadores, y si no, con que sepa.